En este video le estaré mostrando un escenario de diagnóstico muy simple usando el PowerPro Basic. Este escenario le ayudará rápidamente a diagnosticar un problema eléctrico para evitar diagnósticos erróneos y para no tener que reemplazar partes innecesarias. Nuestro vehículo es un 2004 Toyota Sequoia. El claxon no funciona. Mientras observamos el diagrama, cuando el claxon es activado, se completa el circuito a tierra y envía el comando de señal hacia el módulo de body control. El módulo de body control envía el comando hacia el relay del claxon. Esto hace que los contactos del relay se cierren suministrando voltaje de batería desde el fusible del claxon de 10 amperes. Entre las posibles causas del claxon inoperable son las siguientes. El claxon, el fusible de 10 amperes, el relay, el switch, el módulo de control y el cableado. Este sistema tal vez le parecerá complicado, pero siempre recuerda de mantener la calma y apégate a lo básico. Iniciaremos conectando el PowerPro Basic a la batería del vehículo. Después localizaremos el relay del claxon. En este vehículo lo encontramos bajo la cajuela del motor, en la caja de fusibles. Removeremos la tapa y determinaremos cuál relay controla el claxon. Un asistente presionará el claxon mientras escuchamos el sonido click, mientras el claxon está siendo activado. Seguidamente, removeremos el relay para exponer los terminales. Usaremos los terminales para probar el fusible, el cableado, el módulo de control, el switch y el claxon. Refiriéndonos al diagrama eléctrico, encontramos que el terminal número 1 y el 3 deberían de tener voltaje de batería. Este voltaje lo suministra el fusible para el claxon de 10 amperes. Probaremos ahora los terminales 1 y 3 utilizando el PowerPro Basic. Usaremos el adaptador de navaja con la extensión de un pie de largo. Mientras insertamos la navaja de prueba en el terminal 1, encontramos que el voltaje está presente, así como también en el número 3, indicado por la luz roja del PowerPro Basic. Habiendo obtenido voltaje en esos dos contactos, sabemos que el cableado y el fusible están en buen estado. Terminal 5 va directamente al claxon. Probaremos este terminal a continuación. Observamos el indicador LED verde mientras probamos el terminal número 5. Indica continuidad hasta el claxon. Ahora, suministraremos voltaje con el PowerPro Basic. Con esta prueba, hemos eliminado el claxon, el cableado y la tierra del claxon como posibles causas. Como siguiente, probaremos el terminal 2. Deberíamos ver que la luz verde se enciende cuando el claxon está siendo activado. Mientras activamos el claxon, la luz verde LED se encenderá y se apagará. Desde que todos los contactos están funcionando normal y no escuchamos el relay clicking, cuando el claxon está siendo activado, hemos determinado que el relay está variado. Después de reemplazar el relay con un nuevo, nuestro claxon funciona perfectamente. En este video, aprendimos a diagnosticar un problema eléctrico muy simple usando un PowerPro Basic. Para más información, pregunta a tu representante de herramientas por el PowerPro Basic. O visítanos en nuestra página web, powerpro.com.